Nos encontramos con el licenciado Ángel Hernández, maestro de la Escuela de Ciencia de la Comunicación. Licenciado Hernández, coméntenos, ¿qué perspectivas tiene usted para este nuevo ciclo? ¿Qué espera de sus alumnos? Bueno, espero que le pongan ganas, que tengan ganas de aprender, porque fotografía, tanto la 1 como la 2 y la creativa, que son las que estoy impartiendo, necesitan de bastante práctica y de bastante dedicación, ya que es una materia bien polifacética, por decirlo así. Entonces, se requiere de bastante tiempo y de bastante empeño para que se puedan hacer bastante buenos resultados. ¿Es su primera vez en la SC? Segundo año ya. ¿Segundo año impartiendo la misma materia? Segundo año impartiendo fotografía 2, primer año impartiendo fotografía 1 y segunda vez de impartir fotografía creativa. ¿Ex alumno de la UJMD, verdad? Sí, ex alumno. Así es. ¿Qué consejo usted le da a estos nuevos alumnos que vienen entrando a la UJMD y a los alumnos de la Escuela de Comunicaciones? Bueno, pues que desde que comience en su ciclo, su carrera, le den muchas ganas, porque bastante gente tiende a retirarse a mitad de la carrera y es como que pérdida de tiempo. Entonces, la verdad es dinero perdido, tiempo perdido. Entonces, si se van a meter a una carrera, piénsenlo bien. Si es lo que realmente le gusta y que le echen ganas, ya está. Desde el principio hasta el fin. Muchas gracias, licenciado Hernández.